Y bueno, pues la verdad, nosotros, para las personas que son nuevas y que se están integrando a nuestro grupo, a nuestra comunidad, somos una consultora, Teacher Institute, somos una consultora que nos dedicamos a capacitación y entregamos servicios de project management, de agilidad, de dirección de proyectos, de innovación, tecnología, tenemos sede en México y también en España y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, el taller es de, para la certificación de PMI-ACP y también quiero presentarles pues a nuestro invitado de hoy y para que lo conozcan también y sepan las personas que no lo conocen, Él es Raimundo Sánchez, ya está por aquí, él es doctor honoris causa en reconocimiento de su trayectoria en el sector de dirección y administración de proyectos, cuenta con más de 15 años de experiencia, certificado en Project Management in Information Technology, PMP, PGMP, PFMP, PMI-ACP, entre otras certificaciones, es coautor del estándar de Project Management en Axelos, ha sido catedrático para la Universidad Centro, la Universidad Panamericana, sede Guadalajara y Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo ICAMI. Y pues bueno, actualmente es director y fundador de Teacher Institute, creador de la comunidad Teacher y coordinador de la comunidad de Project Management Office en el PMI Capítulo México. Muchas gracias Raí por estar con nosotros y por impartir este taller, espero que lo disfruten muchísimo y cualquier duda, aquí estamos con todo gusto para ayudarlos en lo que necesiten. Adelante Raí, te cedo la palabra. Gracias Luz, pues buenas tardes, buenas noches, un placer, un placer ver algunas caras, como decía Luz, conocidas y bueno, pues me da mucho gusto que podamos estar aquí, sobre todo con un tema que, pues a mí en lo particular me gusta mucho, esta parte de PMI ACP, va a ser muy interesante este espacio que tengamos para poder vivir un poco, ¿sí? sobre todo con un tema que, bueno, no es que no muchos de ustedes, pero también hay escenarios de cómo visualiza PMI su primer paso hacia el concepto de agilidad organizacional, ¿no? Porque, pues, muchas veces, bueno, a ver, nosotros podemos observar hoy lo que PMI está haciendo, ¿sí? Seguramente algunos de ustedes ya lo saben, un joint venture con Discipline Agile, en donde, pues, está obteniendo su propuesta de agilidad organizacional. Y si nosotros nos metemos al website de PMI, vamos a encontrar que, pues, existen diversas certificaciones. Y una de ellas, ¿sí? Y que me parece muy interesante es esta certificación, esta credencial de PMI-ACP, Agile Certified Practitioner. Pero me parece muy interesante por lo siguiente. Primero, bueno, déjenme compartir aquí. Primero porque creo que es el vínculo, ¿sí? Este, entre la parte de la agilidad organizacional de Discipline Agile y el pensamiento predictivo que le ha costado mucho trabajo a PMI aceptarlo, cambiarlo. Creo que el vínculo, el puente, el eslabón perdido, si me apresuran, creo que podría ser ACP, ¿sí? Porque cuando entramos en el mundo de Discipline Agile, pues, encontramos que, pues, podemos, o sea, la práctica, la filosofía de Discipline Agile, que es escoger varios caminos, de la agilidad, etcétera, ¿sí? Este, y cuando volteamos a ver ACP, es este puente sobre los equipos de trabajo, de cómo, de cómo, de forma predictiva, podemos migrar a eso que, que, que de forma muy, de forma muy disruptiva, Scott Dambler y todo su equipo de expertos, pues, lo, lo plantearon en esta práctica de Discipline Agile. Y cuando volteamos a ver el libro, el guau, ¿sí? Este, la forma de escoger, este, las formas de trabajo de Discipline Agile, que es prácticamente, pues, lo que podría marcarse como un estándar, podemos, desde mi óptica, ver cosas que sí estamos dando por, por, por hecho de, de, perdón, de ACP. O sea, creo yo que un primer paso hacia la agilidad organizacional puede ser ACP, ¿sí? Este, entonces, pues, vamos a platicar un poquito de, de, de estos, de estos elementos y, sobre todo, vamos a entrar de lleno a los escenarios. Me gustaría que pudiéramos, este, platicar los escenarios, que pudiéramos discutirlos, ¿sí? Este, porque ahí es donde realmente, pues, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Primero, comentar un poquito qué es ACP. ACP, ¿sí? Esta certificación Agile Certified Practitioner, ¿sí? Este, pues, es prácticamente una propuesta de PMI, donde, siguiendo este eco de la agilidad organizacional, pone una serie de pensamientos, de filosofías, de recomendaciones, para poder aplicar ciertos principios y valores de la agilidad en diversas circunstancias con tu equipo de trabajo, ¿sí? Vamos entendiendo qué es ACP. ACP es qué aplicar de la agilidad en tus equipos de trabajo, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, bueno, pues, ahí está Scrum, ¿no? Este, y sí, la realidad es que podemos decir que Scrum es la metodología más utilizada en todo el mundo de gestión de proyectos, ¿sí? Pero cuando volteamos a ver las recomendaciones de Scrum y nos dicen, oye, pero ya te diste cuenta que Scrum te pide que, que, que todos los miembros del equipo estén asignados a un proyecto, y entonces volteamos a la realidad y decimos, ¿cuándo todos los miembros del equipo están asignados solamente a un proyecto, no? Oye, pero fíjate que la planeación tiene que durar dos, tres, cuatro horas, dependiendo del tamaño del sprint, y muchas veces dura más o muchas veces dura menos, ¿no? Oye, fíjate que por medio del Product Owner debemos nosotros de tomar en cuenta las áreas de negocio, ¿no? Este, y, y muchas veces, pues, se vuelve, se vuelve una interacción bien interesante con las áreas de negocio, ¿no? Oye, fíjate que el facilitador, el Scrum Master es el que debe de aportar, debe de facilitar, y tenemos, y la realidad es que tenemos al Scrum Master también, como se dice coloquialmente, pegándole tecla, ¿no? Entonces, si nos vamos expresamente al método Scrum, pues, nos damos cuenta que no necesariamente todos nuestros proyectos son específicamente como Scrum lo marca. Y ahí es donde se vuelve muy interesante, y se abre una serie de hipótesis, de prácticas, en donde, pues, entra muy bien ACP, porque ACP te dice, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que está pasando, dependiendo de los escenarios, ¿sí? Pues, puedes tú aplicar cierto principio, valor, práctica, que no necesariamente sea de un solo pensamiento, ¿sí? O sea, ACP es este vínculo hacia el pensamiento pragmático, no tanto idealista, ¿sí? Y hoy en día, pues, repito, lo vuelve muy interesante, ¿sí? Bien, pues, miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a colocar lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Voy a colocar, ah, perdón, aquí hay una mano alzada, este, si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Si hay preguntas, sí, por favor, adelante, las pueden hacer con todo gusto y las podemos discutir. Si alguien quiere poner la pregunta en el chat, de hecho, les pediría, si me pueden ayudar, colocando sus comentarios, sus preguntas en el chat, para poder hacerlo de una forma, de una forma, este, que no inhibamos y sobre todo que no se nos pase ningún, ningún, este, ningún comentario, ¿sí? Si hay alguna pregunta, comentario, por favor, adelante, con gusto. La pueden comentar o poner en el chat, como ustedes gusten, ¿sí? Yo creo que esa persona trae el celular y le ha de haber aplastado sin querer. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, perfecto. Por aquí veo una pregunta. Javier comenta, disculpe, ¿qué significa ACP? Sí, muy buena pregunta. Por cierto, saludos, Javier. ACP es Agile Certified Practitioner, practicante de la agilidad, ¿sí? Es correcto. Muchas gracias, Flavio. O sea, aquí lo que expone PMI es, nos pone un escenario en donde nos dice, tú eres un Agile Certified Practitioner, o sea, tú eres un practicante de la agilidad y estás en este escenario, ¿sí? O sea, no te está diciendo si eres un líder de proyecto, no te está diciendo si eres un Scrum Master, no te está diciendo si eres un Product Owner, sino que te está diciendo que eres una persona que estás dentro de un equipo de trabajo y que estás aplicando la agilidad. Entonces, si ustedes observan, el rol que está colocando ACP, pues es muy abierto y puede aplicar para muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso les comento que nosotros necesitamos tomar en cuenta varios elementos como tal, ¿sí? Si hay cualquier duda, por favor, colóquenla en el chat y la vamos revisando, ¿sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo voy a colocar una serie de escenarios de examen, ¿sí? De examen literal, ya directo, en donde los vamos a contestar entre todos y después los vamos a analizar, ¿sí? Es la mejor forma de entender ACP. ¿Por qué pasa lo siguiente con ACP? ACP tiene un marco de referencia teórico, o sea, sí hay mucha teoría cargada, o sea, hay que entender muchas cosas, ¿sí? Hay que entender la parte de Lean, hay que entender Kanban, hay que entender Extreme Programming, hay que entender Scrum, o sea, hay que tener varias prácticas, pero el acierto o la complejidad de ACP, yo creo que también tiene que ver con la parte de acierto, es que el 100%, y cuando digo el 100% es literal, el 100% de los escenarios de ACP son prácticos. Entonces, vamos a revisar aquí un par de algunos escenarios, pero cuando vemos que un examen es totalmente práctico, lo que les quiero decir es que no importa que se aprendan de memoria toda la teoría para el examen, no es suficiente para poder aprobar el examen, sino que esa teoría, ustedes, la tienen que reflexionar, ¿sí? Y, pues, de alguna forma, relacionar con una operación, con un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, aquí sí se vuelve muy importante que tengamos un equipo de trabajo que aunque no trabaje de manera perfecta con la agilidad, tenga algún acercamiento con la agilidad, como, por ejemplo, que utilice Asana, que utilice Trello, que tenga algún Scrum Master, este, algo, con que apliquen algo de agilidad, ya tienen un acercamiento, y con eso ustedes pueden comparar lo que están viviendo versus lo que está pasando en este contexto, ¿sí? Bien, entonces, pues, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a colocar el escenario en pantalla, ¿sí? Y, por favor, ustedes, en el chat, si me hacen favor de colocar cuál considerarían que sería la respuesta correcta, ¿sí? Y, entonces, con eso, este, pues, nosotros, este, al final, vamos a poner la respuesta y la vamos a discutir y vamos a contestar preguntas. Esa va a ser la dinámica que vamos a seguir, ¿sí? Entonces, bueno, pues, tenemos una audiencia muy nutrida, muy interesante, creo que van a salir discusiones muy interesantes al respecto, ¿sí? Bien, muy bien, pues, entonces, continuamos. Vamos a revisar los escenarios, ¿sí? Bien, vamos a poner el primer escenario. Son escenarios de examen, ¿sí? En donde, pues, aquí, este, pues, los estamos colocando. Bien, por favor, adelante, lean la pregunta y coloquen en el chat lo que ustedes consideran que sería la respuesta correcta. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Por lo que veo, tenemos unanimidad. Todo mundo está, está, está en el inciso D. Por favor, si alguien, este, muy bien, ok. Ok, ok, muy bien, muy bien, perfecto. Bien, bueno, a ver, vamos a revisar, ¿sí? Vamos a comenzar con esta primer pregunta, ¿sí? Bien. Voy a poner la respuesta. Bien, respuesta correcta, inciso D. Había, estábamos en lo correcto, ¿sí? Y vamos a empezar a discutirla, ¿sí? Vamos a empezar a platicarla. Aquí, aquí nos ponen un escenario. Aquí también, repito, es importante que empecemos a visualizar qué tipo de preguntas podemos encontrar en el examen, ¿sí? Bien, prácticamente, si no es que el 100%, pues la gran, gran mayoría de las preguntas de examen de ACP tienen que ver, repito, con situaciones en un equipo de trabajo. Ese es el examen. O sea, ¿qué problemáticas puede encontrar un equipo de trabajo en los retos con su Scrum Master, el área de negocio, con la gestión, con un problema técnico, etcétera, sobre el contexto de agilidad, ¿sí? Y entonces, en esta pregunta dice, el equipo decidió transicionarse a la agilidad, pero después de que el proyecto concluyó, pues no están seguros y quieren regresarse a la parte tradicional. ¿Cuál es la principal razón, ¿sí? De que, pues, hayan renunciado o hayan dejado de voltear a ver la parte de agilidad? Y aquí el inciso D, pues, lo que nos dice, ¿sí? Ellos usaron las prácticas ágiles sin entender lo que ellos, ¿sí? Pues estaban realizando, ¿no? Y esto se vuelve muy... Bueno, o sea, la pregunta tiene... Aquí tiene... Tal vez podemos encontrarla con cierta obviedad, pero en el examen se vuelve fundamental. O sea, yo no recuerdo un examen de agilidad que tengas propiamente que vivir ciertos conceptos, ¿no? Y estas preguntas que son iniciales en el examen nos ponen situaciones en donde tenemos que contestar sobre un entendimiento del ser ágil, ¿sí? Sobre el hacer agilidad, ¿sí? Por ejemplo, algo que se vuelve muy importante para este examen y que lo hemos comentado y nos lo encontramos cuando lo hicimos, fue que hay muchas preguntas en donde... O sea, nosotros podemos decir, a ver, equipos autónomos. O sea, los equipos son autónomos, autodirigidos, etcétera, ¿sí? Bien. Cuando nosotros nos encontramos en una pregunta de examen y vemos que está saliendo fuego de lo que está haciendo el equipo de trabajo. Y la realidad es que la pregunta te dice, ¿qué haces? Y se van a encontrar opciones en donde una opción sea, inciso A, corrige el error. O sea, métete con el equipo y corrige el error. O inciso B, aplica una metodología, etcétera. Y realmente un approach para efectos del examen es, que, o la respuesta correcta tendría que ir en el sentido de, deja al equipo que lo resuelva. Entonces, cuando nosotros, y esto ojalá, si con este concepto nos lo quedamos y convivimos con él y realmente lo bajamos, ya con eso ya hicimos el día en esta sesión. Si nosotros dejamos de aprender, porque así es, si nosotros dejamos un poco esa ansia de comando y control que tiene la práctica de PMP y sus derivados, ¿sí? Porque vamos a encontrar opciones que te atienden a PMP. Mete una metodología, métete a ver qué está pasando, ¿sí? Si nosotros dejamos de ver eso y nos volcamos al rol de, los tengo que facilitar, tengo que cultivar sobre el equipo de trabajo, ¿sí? O sea, eso es realmente ser ágil. O sea, que el equipo de trabajo brille, que el equipo de trabajo crezca, que el equipo de trabajo genere un alto desempeño. Y aquí está tal vez muy sencillo, o sea, bueno, muy bien, voy a ser ágil en vez de hacer agilidad. O sea, te faltó aplicar los principios porque, y se van a encontrar preguntas donde dicen, a ver, yo apliqué perfectamente las prácticas de Scrum. Yo apliqué perfectamente todos los procesos que decía la guía de Scrum. O sea, seguí fielmente la planeación del sprint, la daily stand-up meeting, el sprint review, etcétera, ¿sí? Y la realidad es que no obtuve los resultados, no encontré un diferenciador sobre las prácticas tradicionales, ¿sí? Y tal vez más de uno de nosotros hemos estado en algún escenario así, por diversas circunstancias, que tal vez el cliente, el negocio, pues no nos están permitiendo de alguna forma el poder convivir con ciertos valores en la ejecución, ¿sí? Porque nos gana el proyecto, ¿sí? Y bueno, esto obviamente por temas culturales y muchas cosas. Pero esas son las situaciones que nosotros tenemos que cuidar en el examen. Deja al equipo, deja que lo hagan ellos. Si se equivocan, déjalos que se equivoquen. O sea, si nosotros volteamos a ver un examen de FMP tradicional o un examen de una práctica predictiva, pues vamos a encontrar que el error, a ver, pues lo corregimos en lecciones aprendidas, o si hay una omisión, lo metemos en un control de cambio. Y ojo, no quiere decir que esto no funcione. Esa es otra discusión. O sea, hay proyectos que esto lo requieren definitivamente, ¿sí? Independientemente del sector, la industria. Pero nosotros para efectos de ACP tenemos que pensar en la agilidad. Tenemos que ponernos ese rol. Y ese rol implica, el ser ágil, implica que tenemos que, que tenemos que de alguna forma aprender. Tenemos que tener errores. Tenemos que aprender rápido, echar a perder rápido. Tenemos que hacer sprints experimentales. Por ejemplo, seguramente ustedes saben que streaming programming tiene algo que se conoce como spike. El spike es un tipo de iteración, que es el término genérico, sprint es de scrum, en donde nosotros tenemos que determinar que cuáles son los principales riesgos que puede tener el proyecto, ¿sí? O también algo muy interesante, cuáles los errores que están desde la arquitectura del proyecto para resolverlos desde la primera iteración. Es decir, desde el, 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 el primer sprint, el, 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 lo primero que tenemos que desarrollar, ¿sí? Pero, pero a lo que voy es, ese pensamiento lo tenemos que tener. Y se van a encontrar preguntas en el examen donde dicen, ay, ¿qué crees? La acaba, la acaba, acaba de cometer un error en la segunda iteración el, el equipo, una persona de equipo de proyecto, ¿qué haces? Déjalo. De verdad, o sea, se escucha, se escucha tal vez muy raro, pero no saben qué difícil es cuando ustedes vienen de, de una, de una preparación de una formación predictiva, el escoger la respuesta que es déjalo, el escoger la respuesta que déjalos que aprendan, el escoger la respuesta es un proceso para que el equipo se forme de alto desempeño, ¿sí? Las personas que reprueban el examen de ACP es porque contestamos el examen, ¿sí? Pensando en el PMBOK. Y este es otro pensamiento, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el reto, ¿sí? Un examen de ACP para personas que, que, que no tienen propiamente la certificación de PMP o que no tienen una formación tradicional, ¿sí? Que vienen meramente de la, de la agilidad, ¿sí? Pues se vuelve un examen eh, 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 muy cómodo. Se vuelve un examen, eh, donde, pues, les, les puede resultar muy obvio ciertas cosas. Si ustedes están en áreas donde aplican la agilidad, repito, bien o mal, se vuelven grandes candidatos para certificarse como ACP. Ahora, del, del otro lado, si nosotros venimos de áreas tradicionales, si venimos de un PMP, ¿sí? Nos va a costar más trabajo. Porque definitivamente tenemos que eh, cambiar la mentalidad para contestar el examen. Por lo menos, aquí yo no voy a hablar del bien ni del mal, por lo menos para contestar el examen. Y a mí en particular me parece una súper propuesta la de ACP. Porque, aunque es, repito, tiene una sólida base teórica, requiere, requiere de saber aplicarlo en escenarios. O sea, eh, si ustedes se van a formar en ACP, necesitan conocer la base y después necesitan aplicarlo en escenarios. ¿Sí? Porque el 100% del examen son puros escenarios. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿sí? Este, para, para poder continuar, ¿sí? A ver. Vamos a ver. Aquí está la siguiente pregunta. Muy bien. Adelante, por favor. Igual, en el chat, para yo ir viendo las respuestas que ustedes van colocando, ¿sí? No importa si nos equivocamos, estamos en, recuerden que no estamos en una cultura del, del, del terror, sino del error. Y el error es bueno, ¿sí? En ciertas circunstancias. Esta es una de ellas. Adelante, por favor. Gracias. 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 Ok. Bueno, pues también aquí, si observan, pues empezamos con el examen de ACP, ¿es todo en inglés? Javier, no, 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 el examen de ACP lo puedes presentar en inglés o en español. De hecho, es uno de los pocos exámenes que PMI también lo tiene habilitado para que se pueda entregar de forma digital. Entonces, lo puedes entregar en ambos idiomas. Tú escoges el idioma en que lo quieras presentar y la traducción es muy buena. Bien, si ustedes observan aquí, pues nos están ya colocando un escenario. Y repito, si ustedes observan, los escenarios se vuelven sobre el equipo de trabajo. Vean cómo dice el desarrollador. Esta es una clásica pregunta de ACP. Sí, este, el desarrollador, un equipo ágil está frustrado porque el cliente le está preguntando, este, durante la iteración. Entonces, si ustedes observan, la pregunta no es, sí, que durante la iteración nosotros debemos de, de mantenerla, sí, este, nosotros, pues obviamente hacemos una planeación. Y a menos que sea un cambio donde esté con una prioridad importante, pues tendría que, 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 que romper el, el, el sprint, ¿no? O hacer un cambio en el sprint, ¿no? Pero típicamente, pues espera que el equipo esté desarrollando, ¿no? Y entonces, eh, observemos las, las, las opciones. Primera opción, decir al desarrollador que políticamente escuche el, 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 la solicitud y entonces la ignoremos, ¿no? Bueno, como, como muchas preguntas de, 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 de PMP, de PMI, perdón, pues hay una respuesta que, pues es, eh, incorrecta, ¿no? Aquí, pues, eh, salta, salta que es incorrecta. Y esto se lo van a encontrar en el examen. O sea, en el examen van a encontrarse una pregunta que puede ser incorrecta, una pregunta predictiva, una, perdón, una opción de respuesta incorrecta, una opción de respuesta predictiva, una opción de respuesta adaptativa, ¿sí? Esto es lo que típicamente se encuentran. Y se van a encontrar otra opción que es también adaptativa, pero que choca con, con la parte de AYAE. Entonces, ustedes en el examen prácticamente se van a encontrar una situación en donde dos están prácticamente descartadas. Esta es la estructura del examen. La primera es incorrecta. La segunda es, no es, no es que sea incorrecta, es que es predictiva. Y si nosotros entendemos esto, ya llevamos dos pasos adelante en, en ACP. De verdad, de verdad, de verdad. Cuando no sabemos esto, vemos la pregunta y dicen, pues claro, o sea, estoy haciendo un examen de PMI, o sea, dice ahí control de cambios, ¿no? Pues tiene que ser control de cambios. No, no tiene que ser. O sea, estamos en un examen de ACP y nos están preguntando el otro lado de la moneda. ¿Sí? Entonces, eso se vuelve bien interesante. Ahora, también hay que saber cuándo aplicar una y cuándo aplicar la otra, ¿no? Y repito, las personas que tengan un mayor acercamiento con la agilidad se vuelve más fácil. Las que no, hay que precisamente, este, pues tener esas bases y, pero, pero ojo, no es la base teórica, sino sobre el escenario. Después dice, inciso B, explicar al cliente, ¿sí? Que la sugerencia debe de ser implementada, ¿sí? En la siguiente iteración. ¿Quién me dice por qué esa opción del inciso B es incorrecto? Hola, Ray. Hola, hola. Mi supuesto es de que la palabra clave es simplemente porque ya estás asumiendo que se va a implementar en la siguiente iteración cuando tienes que esperar la planeación de la siguiente iteración para poder, este, decidir si se va a implementar y que el equipo decida si lo puede incorporar o comprometer. Totalmente, mi estimado Charlie, este, un placer tenerte por aquí. Sí, de acuerdo contigo, ¿sí? Y aquí, vean cómo, y volvemos al tema, ¿sí? Por eso les dije, lo primero que les comenté son las bases, pero volvemos al tema. Nosotros estamos, nos están preguntando roles y responsabilidades en las prácticas de agilidad. Cuando no está especificado aquí y te dicen qué es lo que tú tienes que hacer, pues tú tienes que visualizarte en un rol de Agile Certified Practitioner y que este rol, pues tendría que caber dentro de lo que hace un Screen Master o un Project Manager. O sea, es un rol de ejecución. Pero aquí se vuelve muy interesante porque dice, explica al cliente que será implementada, como bien comenta Carlos, en la siguiente iteración. Pregunta, ¿quién decide qué historias de usuario, qué épicas, qué trabajo se va a desarrollar en la siguiente iteración? ¿Lo hace áreas de ejecución o quién lo hace? Pues es el Product Owner, ¿no? El cliente. Correcto, correcto, Javier. El que prioriza. Es correcto. O sea, aquí, y vean cómo, repito, perdón que sea tan insistente, pero es que esto es ACP. O sea, no te están preguntando el rol. Y aquí hay algo bien importante. El inciso B, sí se tiene que hacer. O sea, al final del día se tiene que sugerir si va a ser implementado o no. O sea, es algo, es una actividad que se tiene que hacer. Pero vean la pregunta. Te dice, ¿qué es lo que tú debes hacer? Y entonces, bienvenidos, y aquí recordemos cuando estudiamos para PMP, ¿no? La pregunta puede variar la respuesta por palabras. Esto no lo teníamos en el examen de Scrum. En el examen de Scrum era, ah, pues ahí dice Scrum Master y esa es la respuesta. Ahí dice Product Owner y esa es la respuesta. Es PMI. Y es agilidad al estilo de PMI. Lo cual lo hace muy interesante. Porque, repito, o sea, no nos están preguntando teoría. Nos están preguntando escenarios. Tenemos que dominar escenarios. Tenemos que saber que el inciso B es incorrecto porque esa actividad le corresponde a un Product Owner y no les corresponde ni al Scrum Master ni al Project Manager, que sería el rol en donde cabría el Agile Certified Practitioner, ¿sí? Y que sí se tiene que hacer, pero no es su rol y es lo que me están preguntando, ¿sale? Entonces llega el inciso C, donde dice, recordar al cliente que el trabajo de esta iteración se ha planeado y cualquier mejora debe ser agregada al backlog y debe de ser considerado en la planeación de la siguiente iteración. ¿Cuál es el approach del inciso C? Frenar. O sea, ¿qué rol debería de tener un Agile Certified Practitioner? El rol debería de ser cuidar al equipo, proteger al equipo, quitarle los issues, los problemas al equipo para que se dediquen a hacer las historias de usuario comprometidas por cada iteración. Entonces el inciso C está frenando al cliente, le está diciendo, a ver, ahorita no, no es por aquí, el proceso es este, ¿sí? Entonces digo, son preguntas que tal vez no sean tan complicadas, pero entendamos, a ver, cambia la pregunta, o sea, yo cambio en lugar de lo que dice, what should you do, a qué es lo que se tendría que hacer en este escenario, o sea, que no diga, que no diga tú, sino cualquier rol, qué es lo que tendría que hacer, y la respuesta cambia. Esto es PMI. Entonces, este, es muy interesante analizar los escenarios porque cuando ya llegamos al examen, pues este, ya nos la sabemos de todas, todas, ¿no? Y después, el inciso D, ¿qué dice? Dile al desarrollador que la colaboración con el cliente es crítica para entregar un producto exitoso, ¿sí? Y que debe, y que se debe de implementar el cambio. O sea, pues hazlo, ¿no? Acepta. Acepta porque al final del día es el cliente. Si yo no tengo, este concepto es muy sencillo, pero si yo no tengo, claro, el rol, la diferenciación del rol de un product owner y de un screen master y un project manager en un proyecto adaptativo, me podría hacer sentido eso, o sea, el cliente tiene la razón, ¿sí? Repito, aquí el punto es, son escenarios ágiles, son situacionales totalmente. La pregunta, comenta Edgar, la pregunta me recordó lo de Scope Creed y Gold Plating. Y va a ser, esto que comenta Edgar también va a ser importante porque van a meter términos, van a tener, va a haber conceptos de PMP, es correcto, ¿no? Y esto Edgar, qué bueno que lo comentas porque, repito, o sea, no es que prácticas predictivas no tengamos que hacer, sino que el escenario, nosotros vamos a tener que determinar, eso no. El examen tiene una lectura, o sea, es un examen difícil, o sea, es un examen retador, es un examen de PMI. Y el saber analizar los casos, todos los temas, se vuelve fundamental porque el wording, el wording tiene un reto en ese examen, ¿sí? O sea, si hay que leerlo, ah, ok, esto me están preguntando, esta no, esta sí, estoy entre estas dos, esta es la respuesta correcta, ¿sí? Y aquí llevamos dos, ¿no? Y me da muchísimo gusto que todos estemos entendiendo, ¿no? Esto quiere decir, esto de entrada, les voy a decir algo, esto de entrada, quiere decir que son aptos para poder prepararse en el examen de Yale Certified Practitioner, porque tienen las bases. O sea, cuando no tenemos las bases de agilidad, es donde se vuelve bien complicado. Yo, yo, y bases me refiero a que hayan vivido un proceso con algo de agilidad, porque lo que puede pasar es que nos queramos aprender las cosas de memoria, y repito, es ir al matadero en este tipo de exámenes, ¿sí? Sobre todo en este en particular. O sea, tiene, tiene, está bueno el examen, a mí sí me gustó. Bien, ok, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, adelante, vamos a contestarla. Adelante. Ok, tenemos debate, tenemos debate, muy bien. Ok, entonces estamos entre la C y la D, ¿no? Por lo que, por lo que veo. Esto es válido, ¿eh? Es parte del proceso. O sea, por más que sepamos, conozcamos los términos, por más experiencia de agilidad que tengamos, así seamos coach ágiles, etcétera, tenemos que toparnos con un escenario PMI y saber contestarlo. O sea, ACP no es un escenario, o sea, la teoría, la teoría es algo que soporta, la experiencia vivida soporta. El examen es totalmente situacional. Vamos a revisar la respuesta, ¿sí? Ahí está la respuesta, ¿sí? El inciso D. Bien, vamos a analizarlo, ¿sí? A ver, yo siempre he comentado, y no solamente para exámenes de PMP o de PMI, sino cualquier examen, la respuesta o la pregunta es sencilla o es complicada, pues el criterio es muy fácil. Si lo sé, es sencillo. Si no lo sé, es la pregunta más difícil del mundo, se acabó, ¿no? Entonces, se vuelve importante revisar los escenarios para poder ir conociendo qué es lo que busca PMI, ¿sí? Bien, dice, tú eres un miembro de un equipo de desarrollo de Scrum típico, ¿sí? ¿Qué oración acerca de ti y de tus compañeros de equipo es correcta, es verdad, sí? Bien, es una pregunta también que tiene que ver con la parte de roles, ¿sí? Obviamente estas preguntas son las babies, ¿no? Son las primeras, ¿no? Esto va subiendo, ¿sí? ACP tiene siete dominios. El primero es prácticamente de fundamentos y toca este tipo de preguntas, ¿no? El inciso A dice, tú remueves impedimentos en el progreso. Pregunta, ¿qué rol es el que hace lo que indica el inciso A? ¿Quién se acuerda? Perfecto, muy bien. Excelente, José Luis Javier, Paula, Edgar, gracias. Correcto, o sea, al final del día el Scrum Master, ¿sí? Y nosotros lo podemos leer mil veces y podemos, o sea, repito, en un escenario nos pueden poner algo retador en donde, a ver, el Scrum Master se vuelve como un árbitro, o sea, no es el que brilla, es el que hace que el juego funcione, ¿no? Es más, entre menos se note mejor, ¿no? Este, porque quiere decir que el equipo, pues, tiene, está funcionando de la mejor manera, ¿no? Y para que funcione, pues, se vuelve el rol que remueve los impedimentos, ¿no? Y que precisamente, pues, para eso está en las dailies, ¿no? Este, ese es mucho del trabajo de Scrum Master. Los que hemos estado en esa posición, pues, sabemos que perfectamente, pues, cuál es su actividad, ¿no? Al final del día, entender que no somos los especialistas, que los especialistas tienen que hacer su trabajo y nosotros facilitarlos para que esto funcione. Después viene el inciso B. ¿Tú aceptas o rechazas el incremento del producto? Pregunta, ¿quién hace el, qué rol es el que hace el inciso B? Product Owner, comenta Alicia. Muy bien, Alicia, te agradezco, ¿no? Bien, es correcto, perfecto, gracias. Gracias, Sergio, Paula, gracias. Al final del día, sí, pues, el Product Owner, pues, lo dice, lo dice la teoría, ¿no? La voz del cliente, ¿no? El que conoce la visión del producto, ¿no? Al final del día, el que, el que, el que está determinando, ¿no? Este, qué es lo que de alguna forma se tiene, se tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues, al final del día, él, pues, va a aceptar o rechazar porque al final del día, el equipo de trabajo es el que ejecuta, el que realiza los trabajos, el que desarrolla estas historias de usuario, estos entregables, ¿sí? Y, este, y al final del día, la contraparte de negocio de, a ver, está como yo lo quise, no está como yo lo quise, es el Product Owner, correcto, ¿no? Y después viene ya la polémica entre el inciso C y el inciso D. Bien, vamos a analizar. Inciso C, tú determinas, como miembro del equipo, la definición, de hecho, tal vez, y aquí hay que comentarlo, como dice un miembro del equipo, recordemos que, pues, en Scrum hay tres roles. Los miembros del equipo, el Project Master, perdón, el Scrum Master y el Product Owner, ¿sí? Sí, sí es importante que empecemos a entender esto y que no entendamos que cuando hablamos miembro del equipo es que puede ser cualquiera, ¿sí? Si nosotros entendimos esto, falta soporte del fundamento de Scrum, ¿sí? Y no está mal, o sea, no está mal el decir, me falta tener un soporte del entendimiento de la práctica del marco de referencia de Scrum, ¿sí? Y, este, repito, o sea, la pregunta más difícil es, es el que, el que no se la sabe, ¿no? Entonces, a ver, dice, tú determinas la definición de hecho, ¿sí? La definición de hecho, al final del día, pues, cada historia de usuario, a ver, ¿cómo funciona esto? Tenemos que imaginárnoslo. Llega un requerimiento por la parte del negocio, por la parte del Product Owner. Y ese requerimiento, que puede ser una épica, una historia de usuario, ¿sí? Tiene que ser conversado ciertamente con el equipo, lo sabemos. A ver, porque el negocio puede llegar. Yo quiero que la aplicación, pues, tenga botones por todos lados y lucecitas, ¿no? Entonces, cuando esto lo conversas con el equipo de trabajo, pues, el equipo de trabajo te va a decir, ah, ok, tú lo que quieres es un plugin nuevo en el WordPress que está arriba, ¿no? Y estamos hablando de lo mismo, pero uno llega como un requerimiento de negocio y otro llega como, como, está bajado, ¿sí? Al lenguaje técnico para que se pueda estimar. Entonces, la conversación entre negocio y el equipo es fundamental, fundamental. O sea, yo les quiero decir que determinar la definición, de hecho, aunque desde mi óptica sí cae más del lado del Product Owner, definitivamente tiene que ser conversado con el equipo de trabajo. Y creo que aquí es donde entra el punto, ¿no? Creo que aquí es donde entra la discusión, ¿sí? Y estoy totalmente de acuerdo, si así lo pensaron las personas que contestaron el inciso C, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿sí? Pero aquí hay algo, y los que estamos familiarizados con exámenes de PMP, lo vamos a ver claramente. Los exámenes de PMP son ambiguos, ¿sí? Hay respuestas que son más correctas que otras, ¿sí? Y la determinación de la definición, de hecho, no solamente se hace con el equipo, sino definitivamente se tendría que trabajar con el Product Owner y el que tal vez tendría que estar de acuerdo y decir, ok, si es eso, estamos en lo mismo, es el Product Owner, conversado con el equipo. Pero lo que no tiene discusión es el inciso D. Tú tienes habilidades cross-functional, ¿sí? O sea, esto de cross-functional, pues, atiende a los equipos, ¿sí? Generalistas especialistas. Tal vez, si nosotros hubiéramos visto ahí generalistas especialistas, no sé, es un supuesto, tal vez, lo hubiéramos visto claramente, ¿no? Pero PMP hace esto y lo hace muy bien en sus exámenes. Escribe los conceptos entre líneas. Y nosotros debimos de haber entendido que cuando habla de habilidades de varias funciones, pues, se refiere a la parte generalistas especialistas. Que definitivamente, si ustedes observan como un approach agile, con una óptica de ser ágiles, pues, vamos a buscar tener estas habilidades en los equipos. Como, por ejemplo, y tal vez el ejemplo más sonados o que podemos captar de forma más cercana, está el peer programming de streaming programming, ¿sí? El peer programming en donde está el desarrollador y está el testing y son dos ojos sobre la misma pantalla, ¿no? Hoy de manera virtual, antes de manera incluso presencial, ¿no? Y esto era una buena práctica. Entonces, teníamos que desarrollar habilidades tipo auditoría o testing y también de desarrollo. A quien no en nuestros equipos nos gustaría que nuestros desarrolladores, pues, también tengan funciones de testing, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, sobre esa parte y sobre la parte que la agilidad, de alguna forma, tiene un pensamiento de no especialidades, ¿no? Curiosamente, totalmente distinto a las prácticas tradicionales en donde nos hablan de los ESMIS, los Subject Matter Experts, ¿no? O sea, yo quiero un experto en esto, yo quiero un experto en lo otro, ¿no? Los equipos deben de, los resultados deben de estar orientados a equipo. Si yo tengo varias funcionalidades, si yo tengo varias habilidades, ¿sí? En el equipo, cuando yo ya acabé lo que tenía que hacer, me volteo con la persona de al lado y le digo, ¿en qué te ayudo? Este concepto de voltearse con la persona de al lado se le conoce como colaborar. Y la colaboración es un principio en la agilidad. O sea, porque si yo soy el especialista, pues, solamente hago lo que me toca hacer, terminé y se acabó. Y la agilidad no quiere eso. Ahora, cuando hablamos generalistas especialistas, no quiere decir, ¿sí? Que, que seamos malos en todo, ¿no? Y seamos como un comodín en el equipo, sino que sí tengamos nuestra especialidad, pero que sepamos hacer otras cosas, ¿sí? Como, como, como algo general, ¿sí? Entonces, comenta José Luis, Definition of Don es basado en los criterios de aceptación y estos, y estos regularmente se acuerdan con el cliente. El equipo puede sugerir, pero quien lo acepta al final es el cliente. Correcto. Estoy de acuerdo contigo, José Luis. Y aquí, repito, y quiero aprovechar la pregunta para ver ese escenario. O sea, si hay conversación. O sea, sí tiene que haber conversación entre el equipo y el negocio para poder aclarar este Definition of Don. Sí, este, y entonces es donde, donde, donde se vuelve interesante. Pero coincido contigo, José Luis, te agradezco el comentario. Edgar, yo me basé en Scrum Development Team versus Scrum Team. Ok, bien. Aquí, y por eso, y por eso, este, debemos de tomar en cuenta este tipo de, 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 de términos, ¿sí? Es donde, donde Edgar Carlos debemos de voltear a ver el fundamento. Les voy a poner otro ejemplo. Y esto se lo van a encontrar y lo tienen que tener claro. Extreme Programming y Scrum Master, o la metodología Scrum, maneja cosas parecidas, ¿sí? Algunas con diversos, con, 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 con nombres diferentes. Eh, tienen approach diferente. O sea, eh, Extreme Programming es la metodología, eh, que da soporte a, al trabajo especializado o técnico. Y Scrum Master es la metodología que te da, eh, un soporte desde la parte administrativa. Entonces, este, nosotros, nosotros nos vamos a encontrar preguntas en donde, dependiendo los términos, la situación. Ah, pues es que aquí me están hablando de Extreme Programming. Aquí me están hablando de Scrum. Y Extreme Programming tiene ciertos valores, y Scrum tiene ciertos valores, ciertos principios, ciertos artefactos, ciertos, ciertos nombres. Esos nombres, tal vez no nos los pongan de forma directa, y los tenemos que visualizar desde la práctica. ¿Sí? Entonces, si va, una de las habilidades que el examen pregunta, es diferenciar términos, diferenciar pensamientos de agilidad. ¿Cuándo aplico Kanban? ¿Cuándo aplico Scrum? ¿Cuándo aplico Crystal? ¿Cuándo aplico Extreme Programming? Una iteración, un tester, así como tal tester, ¿para qué práctica es? ¿Un Product Owner, para qué práctica es? O sea, nosotros vamos a tener que identificar la pregunta desde los términos. Si me dicen, estás en una Daily Stand-Up Meeting, estás en un Sprint, ah, pues yo tengo que asumir y saber que estoy en un proceso de Scrum. Si me hablan, estás en una iteración, estás en un Definition of Dawn, ¿sí? Este, donde estás viendo una prueba de testing. Entonces, yo, por lo que me están diciendo, tal vez asuma que estoy en un Extreme Programming Process. O sea, sí voy a tener que comparar a nivel fino cada una de las prácticas, porque me las van a preguntar. ¿Sí? Entonces, es precisamente lo que vamos a visualizar. Bien, íbamos a hacer un pequeño break, pero la charla está muy buena. Entonces, si gustan, pues continuamos con la siguiente pregunta, ¿no? Para que no se pase más el tiempo. Bien. Adelante, por favor. Vamos a contestar esta. Adelante. 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 Gracias. Muy bien. A ver. Sí, sí. Voy a poner la respuesta correcta. Y están comentando que sí, que sí haga un pequeño break. Si quieren, vamos a hacer un pequeño break de cinco minutitos, ¿sí? Para que podamos estirar las piernas y que podamos continuar, ¿sí? Y ir a sanitarios. Entonces, a ver, voy a poner la respuesta y la revisamos regresando del break. A ver, aquí está. ¡Pum! ¿Sí? Ok. Si quieren, vamos a dar cinco minutitos y regresamos para poder continuar. Son 7.58. Si quieren, regresamos. 8.05. Vamos a regresar. 8.05. ¿Sí? Regresamos. Oye, Ray, una pregunta, mientras tanto, si se puede. Sí, 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 claro. Adelante. Retomando la duda que teníamos Edgar y yo, Scrum Development Team contra Scrum Team. Hay ocasiones en que, digo, supongo que esto está definido en la guía de ACP, pero hay ocasiones en que el Scrum Team no necesariamente tiene roles de, no sé, de testing o de DevOps, etcétera, sino es meramente desarrollo. Porque el equipo, este, o el cliente tiene esos roles, este, por separado, ¿no? En su compañía, tal vez. Entonces, por eso es que salió la duda del Scrum Development Team. Entonces, para propósitos de ACP, Scrum Development Team y Scrum Team, ¿es lo mismo? Sí, realmente para efectos de, 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 de aquí de las prácticas son los, son tres roles. Cuando te hablan de Team, es el equipo, la célula de desarrollo, los ejecutores, los doers. No, no los, no los diferencia, o sea, solo los coloca así. Y el otro rol es Scrum Master y el otro rol es Product Owner. No los separa como un Scrum Development Team o, o, o junta todo como, 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 como un Scrum Team. Más bien, si te preguntan roles, este, tendríamos que entender qué son esos tres. Entonces, Scrum Team o Scrum Development Team es el mismo, Scrum Master y Product Owner, ¿sí? Gracias. No, hombre, pero te queda que, bien. Regresamos en, 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 en cinco minutitos, ¿sí? Adelante, para que se tiren las piernas y vayan a sanitarios. Adelante. 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 Gracias. 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 Hola, para las personas que se acaban de integrar, estamos en receso de cinco minutos. Ahorita vuelve la clase. Gracias por estar por aquí. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Qué les está pareciendo el curso, chicos? ¿Alguien por ahí? Muy bueno. Muy buen ejercicio. Sí, pues esta nueva modalidad, de nada Andrea habla, ya va a ser como muy práctico. Aquí es participar todos, quien quiera igual, pues hacer algún comentario, pues es bienvenido, levantar, poner su mano, levantar su mano para que pueda hacer los comentarios y adelante. Queremos hacerlo muy, muy dinámico. Y oigan, también vi que mucha gente se inscribió y veo que son de Monterrey, Puebla, también mucha gente de Perú. Me encontré también gente de Nicaragua. Vayan poniendo por aquí de dónde son para irlo salvando. Baja California, hola. Esta dinámica, esta dinámica de participar es muy buena. Sí, ya las vamos a hacer así todas. Bueno, este es un taller gratuito, pero todas las masterclass, talleres gratuitos, los vamos a estar haciendo así. Es como que nos gusta más conocerlos, platicar con ustedes, este, toda esta dinámica que estamos haciendo ahorita, nos encanta. Y pues bueno, la sesión va a terminar como las ocho y media. Este, para que igual vayan haciendo sus preguntas y que anda Ray ya. Perfecto, gracias. Adelante Ray. Gracias, gracias. Muy bien. Pues vamos a continuar, ¿sí? A ver, estamos revisando este escenario, ¿no? Que muy atinadamente, igual, pues todos, todos le dimos al inciso C, ¿no? Básicamente. Y repito, esto yo lo veo muy bueno, porque pues hay bases, yo veo que hay bases y definitivamente con esas bases se puede construir mucho. Se tiene camino avanzado. O sea, si fuese un examen en donde, a ver, lo sabemos. Los exámenes de PMP, el examen de PMP, pues tiene un fundamento teórico importante, ¿sí? Estos exámenes sí apoya muchísimo, muchísimo el que hayamos estado ahí. Y es lo que quiere evaluar PMI, ¿sí? Entonces, yo veo, yo veo algo interesante, ¿sí? Bien, porque aparte son las preguntas de fundamento. Bien, aquí pasa algo, ¿sí? En esta pregunta. Nos están preguntando un escenario de Kanban. Entonces, vuelvo al punto. O sea, nos vamos a encontrar preguntas de Kanban, nos vamos a encontrar preguntas de streaming programming con desarrollo, nos vamos a encontrar preguntas de qué hago con los impedimentos, nos vamos a encontrar preguntas de cómo, como Scrum Master, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Cómo resolver problemas. Nos vamos a encontrar preguntas de, ¿está pasando esto con tu equipo? ¿Qué haces? ¿Sí? Entonces, son, como les dije desde un inicio, diversas situaciones en donde tú como Agile Certified Practitioner, o sea, como Scrum Master o Product Owner, pues tú debes de decidir qué hacer. Y entonces aquí, la pregunta me está diciendo Kanban. Y yo debo de tener claro, y es parte del estudio que se desarrolla para ACP, pues la diferencia entre Kanban y Scrum. ¿Sí? Que aunque hemos, es muy sabido por todos que ya hay una filosofía que los junta, ¿no? Scrum Ban, ¿no? Se le llama. Pero al final del día, para ACP sí se diferencia, ¿sí? Y nosotros debemos de saber que Scrum es una práctica igual como Streaming Programming. Repito, todo esto es lo que se estudia en ACP. Scrum y Streaming Programming se tienen una estructura de trabajo basada en sprint o iteración. O sea, repito, son diversos, son otros nombres, son otros principios, otros artefactos, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Kanban, Kanban sí es más para poder determinar el flujo en un proceso, ¿sí? En donde nosotros podemos, pues como ustedes bien saben, poder estar pasando los bloques de trabajo en una columna que sea to do, a doing, al famoso, bueno, seguramente los que lo han escuchado, el work in progress, ¿sí? Y después el done, ¿no? O sea, que va viajando el trabajo sobre este proceso. Y entonces debemos de entender que Kanban, pues se vuelve bien interesante para trabajo repetitivo, ¿sí? Aunque, como lo estoy comentando, no necesariamente siempre es así. Y entonces, bajo esa óptica, pues nosotros podemos ver la pregunta. Y aquí dicen, bueno, ya terminaste, ya terminaste de desarrollar un work item, ¿sí? De Kanban, que es lo siguiente que tienes que hacer, ¿sí? Inciso C, el pool, o sea, tomar, jalar otro work item, ¿sí? Este, dentro del esfuerzo de desarrollo. Si yo ya acabé, pues yo jalo el que sigue, ¿sí? Este, dentro del momento o el nivel en el que esté en el proceso de Kanban. Si, por ejemplo, yo estoy en desarrollo, pues entonces yo estoy desarrollando, termino y lo paso, termino y lo paso, ¿sí? Este, por ejemplo, hay cosas muy interesantes que pregunta ACP en materia de Kanban. Evalúa mucho la parte, pero a nivel, a nivel gerencial, o sea, a nivel reflexión, evalúa mucho el work in progress, por ejemplo. O sea, ¿para qué te sirve el work in progress? Debes de entender, por ejemplo, yo les diría, y si gustan contestarme en el chat, ¿qué buscaríamos con el WIP, el work in progress, que fuera elevado o que fuera corto? ¿Qué buscamos en Kanban? ¿Quién se atreve a comentarlo? ¿Quién nos comparte? ¿Un work in progress extenso, nutrido, o un work in progress con el mínimo de work items? Corto, comenta Alicia, Jorge, gracias. Correcto, correcto, ¿sí? O sea, buscamos que el work in progress sea corto, ¿no? Y también hay otro elemento que mide en Kanban el ciclo completo del item desde que empieza el proceso hasta que termina. Entonces, el WIP es el que te mide solamente un pedazo de lo que tú estás ejecutando, pero también en Kanban se mide todo el proceso. Entonces, con estos conceptos, sobre escenarios en donde estamos en trabajo operativo, tenemos que contestar las preguntas del examen que tienen que ver con Kanban. Y aquí, pues, ¿cómo se estudia? Pues yo conozco los conceptos, yo conozco las prácticas de Kanban que vienen del fundamento de ACP. Ya que los tengo, ya que los entiendo, me visualizo un escenario. Por ejemplo, para los que no lo sepan, seguramente algunos de ustedes entendemos el concepto pool, ¿sí? A ver, el concepto pool, que es fundamental para el examen porque es Kanban, ¿sí? Es jalar. ¿Y qué quiere decir jalar? Ya terminé, ¿qué sigue? O sea, me voy a la columna del tablero de Kanban que está predecesor a mí, y entonces veo el work item, lo tomo, que esté autorizado para que yo lo tome, lo pongo en mi bloque y lo empiezo a desarrollar. Esto es el tema de Kanban. Carlos comenta, si cambiamos la palabra Kanban por Scrum, la respuesta correcta sería la misma o sería el inciso A. Bueno, esto, Carlos, bueno, puede variar, ¿sí? La realidad es que las preguntas están hechas para ciertas respuestas, pero a ver, vamos a ponerle, si Scrum cambia, dentro de la cambia todo el escenario, ¿sí? Porque, a ver, de hecho el escenario tendría que fracturarse para un escenario de Scrum, porque si yo estoy en un escenario de Scrum, estimado Carlos, pues recordemos que yo estoy en una iteración con una planeación por iteración sprint, en donde estoy trabajando y colaborando con mi equipo, previa estimación, en donde lo que importa es lograr el resultado de la iteración del sprint como equipo, al final del sprint, ¿sí? Por eso les decía el escenario, ese sería mi comentario, Carlos, por eso les decía el escenario que en una iteración, un equipo de desarrollo, un equipo de Scrum, ya acabó, ¿qué sigue? Oye, ¿en qué te ayudo? Oye, pero no lo sabes hacer culturalmente, no importa, soy generalista. De plano, si lo desconozco, pues no lo hago, pero si estamos hablando de un equipo generalista, especialista, y yo ya acabé lo que tenía que hacer, y hay alguien que está atorado en algo, ¿cómo te ayudo? Entonces, yo creo que sí cambia el approach, ¿no? Porque candancia es mucho de llevar este proceso, de tener intervalos cortos, ¿sí? Si lo que quieren, si lo quieren ver en términos de Scrum, creo que tendrías que enfocarlo en el Scrum Board, es correcto. O sea, de alguna forma, y por ejemplo, el Scrum Board propiamente, propiamente, no te lo vas a encontrar, es más, no propiamente, no te lo vas a encontrar en el examen de ACP, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí entra algo también bien interesante, y seguramente les va a sonar a PMP, a PGMP. Y esto es PMI, porque PMI no entra en detalle. O sea, lo importante aquí es que lo sepamos aplicar bien pragmáticamente, y diferenciar bajo qué escenario aplicar uno, y bajo qué escenario aplicar otro, ¿no? Pero entrar a detalle, si es un Scrum Board, si es un Kanban, si es un Scrum Bar, eso, no lo vamos a encontrar. O que nos pongan un tablero y que nos digan qué es, no. ¿Saben dónde está la discusión en ACP? ¿Cómo le haces para facilitar el equipo? Por ahí va el asunto, ¿sí? Sí, de acuerdo, gracias. El Kanban Board también tendría que tener el contexto de las columnas y el exit criteria. Ok, de acuerdo, es correcto, es correcto, Carlos. Perfecto. Muy bien. Y bueno, pues, con este preámbulo, pues, a ver, refinar tu estimación, pues no. Planear la siguiente iteración tampoco, porque no estamos en Scrum, ni estamos en streaming programming. Y el demo tampoco, porque no podemos decir que eso sea la siguiente actividad que se tiene que desarrollar. Bien, vamos a avanzar. Siguiente pregunta. Adelante. Vamos a contestar esta. Adelante. 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 Ok. Ok, ok, muy bien. Unanimidad, por lo que veo. Bueno, creo que sí, sí, es unanimidad. Y bueno, aquí está la respuesta. Yo aquí veo puro ACP en potencia, ¿no? Creo que no hemos fallado ninguna, ¿no? Lo cual me da mucho gusto, porque, vaya, son exámenes de ACP. Son preguntas de ACP, ¿sí? A ver, vamos a ver. Dice, durante la revisión del sprint del Product Owner, sí, se queja de que el incremento no fue lo que él esperaba, ¿no? ¿Qué es lo más probable que haya sucedido, no? Y entonces, aquí, por ejemplo, el inciso A. El equipo decidió mejorar la funcionalidad con Gold Plating. Alguien por ahí comentó, me acordé del Gold Plating. ¿Y qué fue lo que le dije? Vamos a encontrar cosas de PMP. Vamos a encontrar cosas del mundo predictivo. Aquí no está tan marcado, porque son preguntas para calentar motores. Pero en las preguntas del examen, y es más, si acuerdan de mí, si acuerdan de mí, de esto, van a ver claramente la opción de la respuesta, donde solamente le falta que hasta el final diga Powered by PMBOK, ¿no? Entonces, esa típicamente es la respuesta incorrecta. Típicamente, ¿sí? O sea, el examen de ACP, en la mayoría de sus preguntas pone una trampa predictiva. Incluso yo les diría, si es muy válido, cuando ustedes vean la pregunta, vean esa opción, y si la ven predictiva, y se los comento, para atrás, ya, se acabó, descarten. Y aún así, el examen tiene un reto interesante, porque son varias prácticas. O sea, ustedes tienen que definir Extreme Programming, Kanban, qué principio. Y estamos viendo ahorita la diferencia de las metodologías. O sea, los dominios de ACP, toca engagement con stakeholders. Toca mejora continua. Toca resolución de problemas en proyectos ágiles. Toca planeación adaptativa. Así se llama, planeación adaptativa. O sea, debemos de tomar en cuenta todos los elementos para hacer una planeación adaptativa y que vayamos refinándola en la ejecución. Y toca, obviamente, esto que estamos viendo, que son principios y valores ágiles, en donde toca diferenciar las prácticas. Bien, bueno. Entonces, bueno, para no consumir más tiempo, hice la respuesta correcta. El equipo y el Product Owner falló en el acuerdo de la definición de hecho antes de que el equipo empezara a trabajar el incremento. Y esto atiende a que si yo entiendo cuál es el beneficio de la definición de hecho, puedo llegar a la conclusión que eso es la causa del síntoma que estoy viendo en la pregunta. O sea, recuerden que para los exámenes de PMP, los exámenes de PMI no basta solamente conocer el concepto, sino que nosotros debemos de entender los beneficios de las prácticas para poder identificarlo en el escenario que estamos revisando. Bien, nos da oportunidad de ver otra pregunta. Entonces, la voy a colocar. Adelante, por favor. Aquí va. Adelante. Vamos a revisarla. Adelante. ¿Alguien más que quiera comentar? Si nos equivocamos o no, ese no es el tema. Y menos aquí. Estamos en un taller, ¿no? O sea, este... No debe de ser tema, sí. Muy bien. Andrea, muchos saludos. Platicamos. Bien. Ok. Bien. Vamos a revisar. Vamos a revisar porque estamos sobre el tiempo, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué nos marca aquí. Ok. Bien. Entregar, sí, el producto, ¿no? Trabajando. Entregar el producto trabajando. Sí. A ver. Bueno, estamos, como les comenté, ¿sí? Desde un inicio. Estamos en el capítulo donde estamos hablando de los principios y valores, ¿sí? Ágil, del pensamiento ágil. Estas son preguntas del primer dominio, ¿no? Del que puede ser el más sencillo, ¿sí? Como tal. Por lo tanto, pues, aquí nos están preguntando, obviamente, pues, que nosotros sobre la documentación, pues, debemos de entregar, ¿sí? Este, pues, producto terminado, ¿sí? O sea, es básicamente una pregunta que atiende a esa parte, ¿no? Y, y entonces, pues, sí, a ver, no es que me lo aprenda de memoria, ¿sí? O sea, yo tengo que tenerlo claro. O sea, me van a poner un escenario en donde, a ver, estás documentando y la respuesta correcta es, pues, a ver, no, o sea, entrega el prototipo en vez de entrega la WS. O sea, eso se lo pueden encontrar en el examen, ¿sí? Y, y por eso estas discusiones nos ayudan a entender, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos, inciso A, colaboración y equipo de trabajo, pues, suena bien. Pero, ¿cuál es el principio ágil? ¿Sí? Sigue siendo, sigue siendo, gracias, Carlos, es correcto. Sigue siendo un examen. Claro, claro, José Luis, el manifiesto ágil está aquí también. O sea, por eso les comento, ACP hizo una licuadora. ¿Sí? En donde dijo, a ver, tú con tu equipo de trabajo, esta certificación te va a decir, con tu equipo de trabajo, ¿qué es lo que vas a aplicar? En diversas situaciones. Y, obviamente, todo fundamentado con la práctica ágil, ¿sí? Bien. Nos da tiempo para otra preguntita rápido. A ver, adelante. Venga, rápido. Adelante. 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 Ok, tenemos por ahí un pequeño debate, vamos si quieren a revisarlo para andar en tiempo, voy a poner la respuesta, tenemos debate, excelente, tenemos debate, vamos a ver qué dice la respuesta, muy bien, Carlos se adelantó, sí, muy bien, ok, a ver, aquí nos están marcando como respuesta correcta responder al cambio, ¿sí? Dice, tú has sido, dice, tú has estado preguntando a un coach al equipo que se ha escuchado a la parte ágil, ellos han preguntado si es verdad que los equipos ágiles no usan planes, ¿sí? Tú explicas que los equipos ágiles preparan, preparan planes, ¿sí? Y aquí habla, estos planes, ¿sí? Son menos importantes que, ¿cómo dice el principio de ágil que toca la parte de responder al cambio? ¿Quién se acuerda? Exacto, responder al cambio sobre seguir el plan. Y vean cómo aquí nos hablan de plan cambio, ¿sí? Y seguramente aquí las personas, y esto pasa, pasa, las personas que se fueron por el inciso B, teníamos la ceguera del taller, la ceguera del taller, la ceguera del taller de la pregunta anterior, en donde me decían, a ver, es que es documentación, o sea, es entregar trabajo terminado sobre documentación, es correcto. Y entonces aquí, mentalmente, ¿sí? Vimos preparar planes, y entonces lo relacionamos con la pregunta anterior, los que contestamos B, y entonces relacionamos entregar valor con entregar trabajo terminado. ¿A quién le pasó eso? ¿Quién se fue así? Sí, exacto, exacto, sí pasa, pero entonces tenemos que, pasa, 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 y entonces aquí está bien marcado que el análisis de las preguntas se vuelve fundamental, ¿sí? Porque, a ver, entregar valor, no necesariamente entregando el trabajo terminado es la única forma de entregar valor, pero responder al cambio sí atina exclusivamente, ¿sí? Al principio ágil, que es el que nos están preguntando. Me pasó, pero justo antes de marcarme acordé del principio ágil. Eso, Igor, excelente. Sí, sí, aquí, aquí, y con esto termino. Obviamente hay que revisar los escenarios, hay que saberlos contestar, pero el fundamento de los elementos, de las teorías, de los principios, de las prácticas, de las metodologías, ¿sí? De todo lo que marca el contexto de ACP, lo necesitamos para efectos del examen. Y bueno, pues con esto termino este pequeño taller en donde, pues, revisamos estas preguntas. Espero que les haya sido ameno, que les haya entregado algún valor, que hayan podido ver cómo son las preguntas de ACP. Y bueno, pues, lo disfruté mucho. Esperemos que nos sigamos viendo por aquí. Y bueno, pues, les agradezco el tiempo. Y antes de que termine el tiempo, pues, les cedo la palabra a Luz para que pueda terminar propiamente, en tiempo y forma, este taller. Luz, te agradezco mucho la oportunidad. Te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias a todos por haber participado. Y antes de que se vayan, les quiero contar, para que sigan esta preparación para el examen, les quiero contar que nosotros vamos a tener un curso que lo va a dar Ray. Y este curso, pues, es exclusivamente para certificarse como PMI-ACP, ¿sí? Aquí les voy a platicar un poco sobre por qué, pues, bueno, por qué tomarlo con nosotros. Este curso, y en general todos los programas de certificación que nosotros manejamos aquí en Teacher Institute, hemos tenido un margen de alumnos certificados de por lo menos el 90% de los que han presentado el examen, pues, lo han aprobado. No sé si ustedes lo han visto, pero nosotros tenemos ya, por lo menos de PMP, hemos certificado a mucha gente el año pasado, este año también, este, de PGMP, la certificación de PMI. También tenemos mucha gente certificada. Y, pues, bueno, ahora nos estamos enfocando muchísimo para que ahora se certificen en esta credencial de PMI. Y, pues, bueno, el material, Ray acaba de aprobar este examen, tiene algunas semanas, está muy reciente. Es por eso que también lo hemos invitado como instructor para este curso, porque trae todo muy fresco y, pues, él se acaba de certificar con el material que lo hizo. Este curso se va a dar con este mismo material, con las mismas lecciones aprendidas que él, él, él trae ahorita muy recientes, se van a, se van a dar, se les va a otorgar también. Ahora, este, este programa de certificación es solo tres horas a la semana, los lunes, y van a poder tener, pues, todo el tiempo para que puedan estudiar toda la semana. Totalmente está orientado a la certificación, no van a haber ningún tema que no esté específicamente para esta certificación. ¿Qué incluye este programa? Pues, bueno, los siete dominios se les van a explicar completamente con ejercicios prácticos muy, muy, muy específicos para que ustedes logren entenderlo completamente. La metodología creada por Teacher Institute se va a adaptar para que ustedes puedan entender todos estos conceptos y, 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 pues, logren su certificación. Van a tener un simulador de preguntas también para, 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 para la certificación. Y también algo muy importante, que es una de las cosas que también llegan a tener problemas, la aplicación que ustedes necesitan llenar en PMI, nosotros les vamos a apoyar en todo momento. La duración de este curso es de 24 horas y este curso es online. Si tú no estás en México, no te preocupes porque lo puedes tomar desde cualquier país, desde cualquier lugar. Y también algo súper importante es que si no estás en el horario en el que, por ejemplo, si no, no llegas a una clase, tampoco te preocupes porque vamos a tener todas las, todas las clases quedan grabadas en la plataforma y ustedes van a poder verlas en cualquier momento. Este curso les va a dar, para los que ya son PMPs, les va a dar 24 PDUs y este es un gran, un gran beneficio para ustedes porque, pues, es casi la mitad de lo que se tiene que juntar cada tres años. Y, pues, bueno, también está el, 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 las horas de contacto que, que requiere también PMI para, y, 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 y le damos el valor curricular completamente avalado por PMI. Este, este diploma y estas horas de contacto se las van a aceptar sin ningún problema. Y, pues, bueno, ahora les quiero decir que para todas las personas que se inscribieron, que, que de verdad, este, todas las 71 personas que, que entraron y que, que se han inscrito todavía y se siguen inscribiendo, les tengo una, una súper promoción. Este curso inicia el 14 de junio. La promoción que tenemos para ustedes hoy es que el valor de este curso, el, el precio es de 8,989. Si no estás en México, son 455 dólares. Si, si, si realizan su primer pago de 2,500, se congela esta promoción para ustedes y, bueno, para personas que no están en México, 125 dólares. Entre hoy y mañana dura este, esta promoción, solo tienen que, que congelarlo con su, su, su costo total con 2,500 y lo demás después lo van a pagar en, 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 en dos quincenas. Entonces, pues, pues, no se pierdan esta promoción. La verdad es que, eh, pocas veces la, la, la sacamos, pero queremos, eh, aprovechar, pues, este espacio y que mucha gente está muy interesada en esta, en certificarse como PMIACP. Y, pues, bueno, eh, si no, si no hay alguna otra duda, pregunta. Yo tengo una pregunta. Ah, adelante. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Es la primera vez que estoy aquí, en esta sesión, tengo un amigo con el que estoy trabajando, que me dio la, me mandó la invitación. Eh, todo esto es completamente nuevo para mí. Eh, los conceptos, estuve escuchando, tomé notas de los ejemplos, con las respuestas. Eh, sinceramente, todo esto me parece interesante, aunque muchas cosas, terminología y demás, no lo, lo desconocía. Quiero preguntar. Quiero preguntar si, por ejemplo, en mi caso, podría tomar ese curso, eh, al tomar ese curso, es desde lo básico, o, o ya es para alguien que ya tiene conocimiento al respecto de PMI. Bueno, pues, mira, creo que Ray te va a dar una mejor contestación sobre eso. Adelante, Ray. Javier, sí, es muy buen punto lo que comentas. Sí vas a necesitar un fundamento, este, que, que nosotros te podemos apoyar en esa parte para, para poder tener, este, para homologar el idioma. Eh, si gustas, eh, eh, platicamos sobre, sobre tu background y, y sobre eso, te podemos hacer algo a la medida para que puedas aprovechar, eh, los programas y, sobre todo, lograr, eh, las metas que, que te estés planteando. Con mucho gusto. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? ¿Sería primero tomar algo, un otro curso más, más básico con los fundamentos de, de PMI? Bueno, es correcto, eh, sería, sería, eh, un curso con, con una parte fundamental. En tu caso, muy concreto, te recomendaría, eh, Scrum, ¿sí? Este, que, que con eso, pues, ahí vas a tocar varios temas, ¿sí? Este, y, y bueno, pues, no es un curso complicado, es un, es un curso relativamente sencillo, ligero y, 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 y fácil de tomar. Con eso, este, y, con un par de charlas que tú y yo tengamos, este, podemos afinar un plan de carrera para ver qué es lo que más te conviene. Ese, ese Scrum, ¿dónde, o cómo lo podría tomar con ustedes también? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo tomaría ese, ese curso? Sí. Sí, correcto. Si, si quieres, este, te buscamos y, y te, es con nosotros, este, y te podemos dar un plan a la medida. Con mucho gusto. Ok, les paso mis datos, o ya, ya, ya los, ya los tienen ustedes, ¿no? Mis datos, creo. Sí, te registraste, y, 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 si me puedes regalar tu segundo apellido, es que tuvimos mucho, muchas personas registradas. Vi que había otro Javier por ahí, yo cuando decía él Javier, dije, sí me ubicó, pero ya vi que es otro Javier que estaba ahí. Mi nombre es Javier Ángel Pérez Llanes. Llanes, perfecto. Sí, Javier, nosotros te buscamos para darte más. Sí. Para platicar a la persona personal. Muchas gracias, y bienvenido a Teacher Institute, Javier. Bienvenido. Gracias, que tenga un buen día, hasta luego. Gracias. Por aquí hay una pregunta de José Luis, nos pregunta, Luz, para presentar el examen, esta certificación, ¿no requiere PDUs y, o reportar experiencia? Este, recuerden que los PDUs es cuando ya se certificaron. Lo que te van a solicitar son las horas de contacto, que son las que juntas una vez que hayas tomado ya el curso. Entonces, y reportar experiencia, pues sí, 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 también te van a pedir. Y todo esto, nosotros aquí también te ayudamos a poder reunirlo para que lo puedas subir al portal de PMI. Andrés Vargas, ¿en qué horario se imparte? Se imparte los lunes de 7 a 9 de la noche, horario de México, de Ciudad de México. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos, es un gusto que nos hayan visto y que estén por aquí. No se pierdan los siguientes talleres, las siguientes masterclass que vamos a tener. Nos encanta este nuevo formato para ustedes y nos encanta también seguirlos conociendo, platicando y seguir compartiendo conocimiento con también excelentes speakers como Ray, como todos los que han estado aquí en estos foros. Muchas gracias a todos, buenas noches y pues hasta la próxima. Gracias, saludos a todos, buenas noches. Saludos a todos, bye. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Bye, Alicia. Gracias. Gracias, Mayeli. Buenas noches. Ay, adiós, Emanuel. Bye. Saludos, Emanuel. Saludos. Gracias.